La Guardia Civil, en coordinación con la Cruz Roja y la Guardia Nacional Republicana de Portugal, está colaborando en la entrega de medicamentos a través de la frontera hispanolusa. Los medicamentos estaban destinados a varias personas que quedaron confinadas en Portugal cuando se procedió al cierre de las fronteras entre los dos países. Los afectados solicitaron ayuda para poder hacerse con su medicación, debido a la dificultad de acceder a ella, bien por carecer de medios propios necesarios, como por la distancia a la que se encuentra el paso autorizado para el tránsito de viajeros y mercancías entre los dos países, estando el más próximo a unos 100 kilómetros de su ubicación. Por este motivo, Cruz Roja inició una serie de contactos para encontrar una alternativa y poder facilitar la entrega de los medicamentos, requiriendo la colaboración de la Guardia Civil. Pautada la actuación con las autoridades portuguesas, se acordó un encuentro en el paso fronterizo de Fermo Selleb en Posta, para realizar la entrega de los medicamentos que fueron recogidos por componentes de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa y posteriormente entregados en los domicilios de las personas a las cuales iban destinados.